hola cómo están todos ustedes y ahora vamos nuevamente es a seguir viendo televisión y esta vez va a ser en grande porque vamos a ver lo que se movió en el mes de junio por los predios de digital 15 digital 15 y qué manera de comenzar a la señal que conecta digital 15 la señal que conecta que entonces vamos a ver un bloque de varios anuncios vamos a ver anuncios de digital 15 vamos a ver anuncios hasta de tele micro y vamos a ver unas cuartos anuncios y cuantos anuncios y que vamos a ver vamos a ver varios anuncios vamos a ver en televisión para la señal que conecta ya tenemos un anuncio del nuevo diario el nuevo diario es el primer periódico en la cual el nuevo diario se anuncia por digital 15 es porque uno el director de ese periódico pelcio maldonado trabaja en el medios tele micro entonces claro tiene que el mismo el nuevo diario las cosas como son bueno ya está recomendando la aplicación cuando se trata de este tipo yo me ya yo soy cada persona de otro mundo es lo que está anunciando el servicio de viva el plan prepago con el whatsapp gratis si consumir los minutos yo no sé allá en dominicana como que eso es una complicación señores 34 por ser porque tanta complicación es una compañía que te ve mucho a mí me han hecho unos cuentos de que llegas a la gente que siguen los teléfonos móviles no pasa mucho trabajo porque tienen que estar tiene que estar de maquetito fantástico para que por el baquete no es un juego somos parece que lo que tú con esta figura es mucho más con nuestros precios porque entonces mira qué cosa de la vida que después de este anuncio viene algo que es muy muy inusual en este canal y es un anuncio de astros que instalaron en sí un anuncio de este primero ve que yo veo las dos compañías anunciándose una detrás de la otra la primera vez que yo veo eso es la primera vez pero para todos siempre una primera vez como le quedó el ojo a ustedes entonces vamos a ver hay un nuevo anuncio de astros porque a mí me tenía harto ya los mismos anuncios de astros estamos viendo ahí y comienza a hablar hasta que estamos como volver de nuevo para atrás ellos que instalaron el servicio de cable y ahora disfrutan del mejor entretenimiento en su hogar con la mayor variedad de canales de muñequitos películas telenovelas y contenidos de novelas espérate espérate yo espérate pero canales de adultos qué pasó aster qué pasó aster cómo se te ocurre ponerte a tradición una cosa como esa aster cómo se te ocurre y qué canales para adultos por supuesto que tiene que haber canales para adultos se sobreentiende o no hay canales para adultos y no hay que mencionar cuáles son sus canales para el uso de verdad suscríbete en cualquiera de nuestros planes básicos uno extremo de este 7 el día está interesantísimo de este 710 pesito yo me imagino que eso de cada el básico tiene los canales normales el full tiene un poquito canales y el extremo yo imagino que el paquete completo que tú para que tiene todos los h de todos los canales que la gente pide yo me imagino que eso tiene que ser así me nota nada más la cajita esa cajita de la de hasta y el control remoto si no tan nada más mira se parece mucho lo de aquí a lo de los tiempos señores buscaron a un hombre es gobernar a un anuncio de telemicro en digital y reyes el lunes a viernes a los reinicios de los reyes y reyes el lunes a viernes nueve de la noche telemicro con telemicro que llega bueno yo estoy viendo llega la noche más importante y esperada del cine de telemicro es la prevención de la silla cine dominicano de cara al futuro miércoles 19 de junio en la sala principal ya ese evento pasó 7 de la noche una noche ahora yo le voy a preguntar yo le voy a decir a ustedes el por qué se llama el evento la silla cuando se trata de el cine dominicano para los que no saben para los que viven fuera de la república dominicana y para los mismos dominicanos que no entienden esto la razón por la cual esa premiación del cine dominicano se llama la silla es en honor al primer la largometraje firmado en la república dominicana que fue la silla así que si usted le pregunta cuál fue el primer largometraje que se hizo en la república dominicana es la silla y por ende se está haciendo honor en esta premiación al primer al primer trabajo cinematográfico a la primera película largometraje que se hizo en la república dominicana así que inclusive ustedes pueden encontrar mucha de esa información no sé si esa si esa película está rescatada está rescatada y es una película donde solamente participa una sola persona es increíble pero esa fue la primera película y por eso se hace la promoción usando el nombre de la primera de la el pionero la primera la que arrancó lo que fue el sí en la industria cinematográfica a pesar de que la industria cinematográfica dominicana vino a resurgir varios años después pero esta fue la primera así que vamos a seguir viendo disfrutando de el alza del dólar información que le quitaron una hora a la primera que era tan la cual entretenimiento y era de dos a cuatro ahora tan de dos años y un contenido que lo hace y el la señal que conecta porque no realmente entendí que me están escuchando coherencia y esa sesión salió de precisamente Echar el pulso Echar el pulso salió Fue una excepción que salió De extremo a extremo Podemos decir que es un spin-off De extremo a extremo Ahí está Nosotros habíamos hecho Una reacción Y un elenco de profesionales Aplicados a comentar A raíz de la competitividad Porque para echar el pulso No es solo necesaria la fuerza Echando el pulso De lunes a viernes A las 7 de la noche La señal que comenta Este sí que me gusta mucho Fíjate ustedes que este Mi pueblo por dentro Mi pueblo por dentro Un espacio donde conocerás Los atributos culturales Ecológicos Y él Él es uno de los cantantes De Choros Mediodía No de Choros Mediodía Este programa lo dan también Lo dan en telemicro internacional Y es Lamentablemente lo voy a decir Es el único De los pocos programas Que quedan todavía presentando Lo mejor de la República Dominicana Porque recuerden ustedes Que Santo Domingo Invita Que Santo Domingo Invita Ya no está en el aire Creo que Santo Domingo Invita Estuvo Creo que hasta hace poco Creo que hasta el 2018 Creo yo Que tuvo Santo Domingo Invita Que con Negro Santo Que ellos siempre recorrían todo el país Entonces Pero la particularidad de este programa Que dame yo Dale otra vez para atrás Lo que hace este programa Así auténtico Es que él va directamente Personalmente Él va a diversos lugares De la República Dominicana Diversos rincones Y se encuentra con la gente Habla de forma nada Habla de la forma natural Él se llama Javish No sé el apellido Pues imagínate A cualquiera se le va el nombre Cuando uno está grabando estas cosas Pero de todas maneras Es uno de los integrantes Del conjunto Quisqueya Ahora ya lo dije bien Ahorita me trabé Pero Es que a veces uno Cuando graba Cuando está grabando A veces uno comete errores Es raíz de humanos Eso es así Lo sabemos Pero de todas maneras Este programa Es uno de los programas Más populares Y visto Todavía creo Del canal De Telemicro Internacional Porque Él va a diversos pueblos Lugares Diversos lugares del país Recorre todos los lugares Inclusive Yo recuerdo Haber visto un programa En que él vino A la diáspora Que vino a visitar A Nueva York Que fue al Bronx Que fue a Brooklyn Que fue a varios sitios Inclusive para Boston Para allá Para Loren Para esos lugares Para presentarle también Los dominicanos Que viven también En el exterior Lo cual eso es algo Muy bueno Muy positivo Pero este es de los pocos Programas que queda todavía Que presenta Lo mejor de la República Dominicana Y él está haciendo Un trabajo Porque yo pienso Que él fue Él trabaja Para el Ministerio El Ministerio De Turismo En la En Puerto Rico Entonces está como Sirve como de promotor Pero la parte más interesante De este programa Es cuando Él se va a comer Ay El Monumento de Santiago Es cuando Él Se va a comer Y lo llevan A esos restaurantes Y le preparan Esos platillos Mi hermano Y él nada más Pone la cara Haciendo un figureo Y él pone la cara Y dice Está muy buena la cosa Es un chancho Él dice Que no se le conoce Como todo lo que le sirve Eso dice Amén Pero de toda manera Es Es muy colo Muy bonito Muy interesante Yo no lo recomiendo Especialmente Para aquella persona Que vive en la República Dominicana Que no ve Que no ve Televisión Y a veces Están en el país Y viven como sonámbulos Como zombi Y que no conoce El país No estaría nada más Que vea ese programa Mira Y lo dan a las 11 De la mañana Pero eso lo da Todo Yo creo que eso es Los domingos Es la misma hora También que se transmite Por aquí Por Telemicro Internacional Yo creo que a las 11 A las 12 O a la 10 A la mañana Y lo dan Los domingos También Bueno Vamos a seguir viendo Más anuncios No puedo perder El tiempo Pero Una mujer Devota A su hermano Y un suficio Que del malificio Señores A mí no me gusta Estos rimas No entiendo Honestamente Será lo que separe Mal de esto Ahorita viene También yo me voy a ver esto Esa Fernando Columna Damemoslo para acá Entonces Yo sé por qué Lo estoy haciendo Yo sé por qué Lo estoy haciendo El malificio Eso lo dan por teléfono Yo sé por qué Lo estoy haciendo Ahorita viene Ahorita viene y me pone El copyright por esa Baila Ahorita está por este peaje Ya ya no voy a decir Ya ya estoy cansado Del peaje Ya vamos a adelantar Del peaje Me dijeron que yo Están trabajando Ya en el sistema 28K También Yo estoy relajando Somos la planta Televisión De la región Yo estoy relajando Televisión Siempre está No quiero Para ver Eso No es por tirar Grupo de medios Telemicro Ok Vamos a adelantar Que es nuestro Mamita Déjame hablar Para mí Parándula nacional Ah por cierto Es la portada De Del toque aquí Las entrevistas Más fuertes Para que veas De dónde fue Que vino La miniatura La pucia Es Mi cuerpo Ay que natural Yo te digo Porque somos Vive el espectáculo Lunes a viernes De once a doce Y a las once De la mañana Por te Gitar La señora Yo no sé Que fue Lo que él hizo Para que Él se haya ido Oh mira Están anunciando La gran parada Dominicana En el Bronx Eso es aquí Eso es allá Eso es allá En el mes de julio Se celebra Ese evento Y me dicen a mí Que está cogiendo Más popularidad Que el desfile dominicano Que se celebra En la avenida Las Américas Porque el Gran Conco Es una avenida Ancha Muy ancha Y eso sí Que me han dicho A mí Que el Gran Conco Es una zona calienta Ya Pero mira Mira la Una avenida Ancha Es un gran parada Dominicana La opción De la mañana Están tratando El programa De radio En televisión La opción De la mañana Está muy viendo Marcos Hablando En un solo lugar Yo hablo Encima de esto Porque ya yo Estoy harto De ver la noche Ya me voy a adelantar Esta vaina Con el compromiso Ya Que dura tanto rato Y después De la 8 de la mañana Entonces viene La revista ¿Sí? La revista La revista De Tele15 ¿Por qué no me llaman Tele15? La señal que conecta Bueno, una nueva idea Ponerle revista A Tele15 Parece que originalmente La tele15 Una revista De fuego De bandas ¿Qué va? Yo no te pongo De tiempo Ya yo estoy cansado De ver ese anuncio Ya lo voy a ver otra vez Dame a ver Si hay otra vez Porque todas las noches Quieres un Yo soy baila de televisión Ahorita viene La señal que conecta Dame yo quitar eso Ahorita me ponen Ahorita me ponen Ahorita me ponen Ah, lo voy a decir Veneno puro Cada tarde Los mejores informados De la paránsula nacional E internacional Señores Los doños del 5 Todavía existen Señores Oye eso Hasta donde ha llegado Los doños del 5 Señores A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Un programa que era La 10 de la noche A las 3 de la tarde Bienvenidos a Mazda Otra vez A los cruces Estarán cerrados Profesionales Los haitianos Corrieron A abastecerse Por lo menos No se alteren Cuatro cruces Estarán cerrados Profesionalidad Sin fronteras Yo creo que ya Eventualmente Ya yo no quiero Eventualmente Yo creo que ya Esos son todos Los abusos De género Esto fue grabado Durante la telenovela De María la Luz Ilícitos Confiscados Pero yo no voy A ponerse En el momento De la novela De la María la del Barrio Porque imagínate Si pongo la María la del Barrio Que va a venir Televisa Ponerme un strike No yo estoy Informado Departamento de Investigaciones Criminales Real Youtube Eso es lo que está diciendo Ahí No soy yo Que estoy hablando Para que no venga Estaba hablando Haciendo mejor Hiciendo a mí Ah ¿Qué? ¿Qué tú estás leyendo? ¿Qué tú estás leyendo? ¿Qué no se puede leer? No se puede leer En tiempo real Y ya Ok Bueno Entonces aquí Estamos viendo Ya se terminó Lo que se daba Estamos aquí Viendo nuevamente Digital 15 Ya para que la gente No se queje tanto Bueno señores Ya después de este recorrido De no hubo tantas novedades De ahí En el mes de junio Por lo previo De Digital 15 Esos fueron los anuncios Que yo vi Yo avancé Algunos de los anuncios Precisamente por eso No porque ya Muchos de esos anuncios Ya lo habíamos visto Y no quería darle Demasiada larga Esto Quiero tratar de hacer Estos videos Lo más cortos posible Para que ustedes Puedan disfrutar Lo que no sé Para que después No me digan a mí Es que esto hace Los videos demasiado largos Ok Bueno señores Digital 15 Eso fue lo que se movió Por Digital 15 Espero que hayan disfrutado Ustedes de este recorrido De Digital 15 Aunque al final Yo tuve que mover 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 Para que sea más ágil El video Sus opiniones Son muy importantes Espero que ustedes Opinen ahí abajo Espero que recomiende Este video Este video Especialmente Aquellos Que no ven Televisión Dominicana Para que por lo menos Yo le haga el favor De ver Que lo que se está moviendo En la televisión Dominicana Para que ellos Si ellos no quieren Volver a verlo Pues entonces Ya yo por lo menos Tengo una idea De lo que se está moviendo En los canales De la República Dominicana Si te interesa Ver más video Parecido A este De Digital 15 Pues entonces Te recomiendo Que vea Estos dos videos Que están Uno Del lado Del otro Uno por un lado Otro por el otro No importa que te lo vea Por aquí No importa que lo vea Por allá Pero en cualquiera De estos dos videos Espero volverlo A ver Próximamente Así que Nos vemos